Sé que todo lo hago mal Y es difícil de arreglar Algo que no volverá Algo que no va a sanar Y ahora estoy tan solo Sintiéndome roto Buscando salida No quiero esta vida Y otra vez Sintiéndome tan mal Tan mal Yeah Pocos quedan, todos van y vuelven Cansado de dar todo en mí Mi futuro yo tiro a la suerte Pocas ganas quedan de sed Te quiero dejar todo de lado Es difícil soltar mi pasado Si tanto me está atormentando Y nada puedo olvidar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cayo y siento que No voy a levantarme esta vez Y a todo derrumbarse Frente a mí Cayo y siento que No voy a levantarme esta vez Y a todo derrumbarse Frente a mí Frente a mí Yeah